Ay, 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 tú síguete moviendo En cualquier esquina parece que estás en el centro Ay, 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 tú me tienes sufriendo Si sigues así te está aquí donde te imas directo Y decirte Hola, mami no la bailes sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora Vámonos a toa, pa' decirte Hola, mami no la bailes sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora Vámonos a toa, pa' decirte Te da pelea y no te me salgas Y más ahora que estamos en alta Hoy sí que vamos a correr la larga Deja el estrés, eso está tu novia en banda Continuo siento que coroné Tómate, vamos pa' la pared Que tú te ves bien Tú te la vía y por ahí pasa mi tren Coma gente, mamacita, compadre que tú me encantas Vente que te di, me quiero a jugar la carta Coma gente, no sé que tú me eres una santa Hace movimientos hasta los mandos se levantan No sé tu mamita, jugo a mitad Deje porque anda, está solita Y yo te lo que tú da Quedan de calladita, no me tuve que pegar Y decirte papajita Hola, mami no la bailes sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora Vámonos a toa, pa' decirte Hola, mami no la bailes sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora Vámonos a toa Se nota que ella es una bandida Le gusta hacerlo todo a escondidas Si la dejo, se mete más encima Media fría, pero le cambio el cima Excitante y dura A lo que piensa hay que ponerle censura Le gusta mover la cintura Vivir libre y sin acaduras Tan difícil fue impedirlo Llegarte a esa misa y pedirlo Para todo lo que quiera repetirlo No está fácil olvidarlo Algo sagrado hay en tu olor Que causó en mi un inquietud En la oscuridad eres mi lulu Ay, 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 tú sigues te moviendo En cualquier esquina aparece y estás en el centro De aquí más directo Y decirte hola, mami no la bailes sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora Vámonos a toa, pa' decirte hola, mami no la bailes sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora Vámonos a toa' La Z y la L, fina como el Haze.